El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, también supervisó los trabajos que se ejecutan en la calle que conduce al cantón Panchimalquito, en el municipio de Panchimalco, la cual será reconstruida tras sufrir daños por un deslizamiento. Este proyecto tendrá una inversión de más de 800 mil dólares y ha financiado por el Banco Mundial. Estas obras son parte del plan de mitigación. En este lugar, pues lo que sucedió es que una parte de la calle ha colapsado, entonces vamos a hacer dos obras, una para proteger el talud y otra para poder recuperar el terreno que se había perdido y garantizar el tránsito vehicular en dos carriles, un carril por sentido. Y luego pues vamos a rellenar la zona a través de un relleno controlado para luego poder hacer todo el proceso de conformación y pavimentación de la calle cuando ya habramos terminado. Entonces, estamos realizando ya todos los trabajos necesarios. Es un proyecto que lo vamos a trabajar en tiempo récord para que pueda ser culminado y que no tengamos mayores afectaciones en este próximo invierno.